Tengo la oportunidad de recomendarles a un gran amigo, a Víctor Correa, al médico Correa, al sardino Correa, como le dicen algunos, que aún es tan bueno, tan cumplidor, tan exacto, un incapaz de mentir políticamente, como tampoco en la realidad. Es de esas especies de seres humanos que ya poco se consiguen. Yo sí les recomiendo, Víctor Correa sería un excelente senador. Lo vi como representante, su puntualidad, sus debates, su amor por el prójimo y por su tierra. Él sí es de los que cree que Colombia tiene arreglo. Tengo razones para creer que juntos podemos cambiar al país. ¿Cuáles son tus razones para creer?